amigos hermanos a todos en general quiero comunicarles que me vine a pasar una tarde muy hermosa muy bonita aquí en la ciudad de langley park maryland miren observen el panorama aquí es un lugar donde hay latinos demasiados latinos el 95 por ciento son puros latinos los que hay aquí y bueno la verdad que todo el mundo anda con libertad lo que yo me he dado cuenta que nadie carga tapabocas entran ahí a la tienda al restaurante y si se ponen a tapabocas pero ya estando afuera no todo el mundo anda así con gran libertad y la verdad que los latinos debemos de acatar las órdenes del gobierno del 2 que han estado dando que por eso es que eeuu ahorita está padeciendo mis hermanos de un incremento grande y los latinos como que no le ponen coco a eso y no tienen miedo y bueno los hospitales se abarrotan y están llenos y la verdad que no queremos nosotros que eso suceda que esté pasando pero yo aconsejo que le voy a todos los latinos que viven aquí en la ciudad de langley park maryland que por favor se cuiden que guarden sus precauciones que traten de mantener la sana distancia porque a veces comiendo riéndose o están hacen bailes hacen fiestas las iglesias también están llenas y la verdad a mis hermanos y amigos que no queremos que esta pandemia sean señores y que se lleve miles y miles sino millones de vidas alrededor del mundo ya todo mundo sabe los gobiernos han advertido han enseñado de que por favor guarden la distancia que por favor se pongan a tapabocas y que por favor hasta por favor se los pide el gobierno que más quieren que por favor se laven las manos y que guarden distancia y que no anden visitando en reuniones grandes que no anden en tomadera en fumadera en hablando vulgaridades que se porten bien que más quieren digo yo es ya suficiente todo lo que los gobiernos nos han enseñado han hecho paros nacionales con tal de detener la pandemia pero parece que aquí en eeuu la pandemia se sigue expandiendo más mis hermanos y amigos el problema somos nosotros el problema realmente somos nosotros que no entendemos que no queremos acatar las órdenes yo ahí tengo mi mascarilla siempre ando llevando y ahorita quise no ponérmelo por el vídeo que estoy grabando verdad y bueno la verdad que yo les doy el consejo a todos si quieren vivir un minuto más en la tierra sin problemas con salud en paz de dios traten la manera de guardar las normas de salud que han puesto verdad porque méxico ya rebasó las 83 mil muertes y no digamos eeuu rebasó las 200 mil muertes mis hermanos eso es demasiada gente la pandemia se ha ido expandiendo mis hermanos ahora vemos ya más de 42 millones de personas alrededor del mundo que están infectados así que un cordial saludo para todos mi consejo es de que guardemos distancia que acatemos las órdenes que tratemos de portarnos bien y que bueno la oración verdad orar al padre al hijo y al espíritu santo para que ellos nos guarden nos cuidan nos protejan de todo mal miren aquí anda miren ahí van los latinos miren miren no se lo estoy diciendo pues ahí están no quieren acatar las órdenes y eso es lo que yo estoy diciendo debemos de acatar las órdenes que se nos están dando ponte tu mascarilla lávate las manos y evita las reuniones masivas verdad donde hay mucha gente tienes que evitar esas reuniones trata la manera de mantenerte tranquilo calmado verdad orando al señor la oración es algo que no tiene barrera la oración tú puedes orar debajo de un árbol si quieres ahí el señor te escucha bueno nada mis hermanos cuídense mucho lo voy a dejar con este panorama tan bonito que está esta tarde preciosa miren este es la área de esto es una área nueva que acaban de inaugurar aquí en langgy park miren maryland miren cómo está qué bonito miren la luna hermosa la luna todo lo que dios dejó todo es bueno todo es bonito mis hermanos la venta lamentablemente nosotros los seres humanos somos los culpables de destruir las montañas los bosques los ríos los lagos el mar y todo lo que es la vegetación cuídense mucho que dios que dios me les bendiga a todos